Los misiles SM-3 y SM-6 de Estados Unidos no tienen poder sobre las armas hipersónicas rusas Zircon. Ninguno de los sistemas de defensa aérea existentes en el mundo es capaz de alcanzar el misil hipersónico Zircon el más nuevo de Rusia. Es por eso que los medios occidentales la llamaron la asesina de barcos. Dijo el experto militar Alexei Leonkov al comentar sobre la declaración del Ministerio de Defensa de RF sobre la prueba exitosa de Zircon. La discusión fue en el comando de la Armada de los Estados Unidos cuando se decidió el destino de los portaaviones. Los estadounidenses descubrieron que su portaaviones no podía interferir con el Zircon. Ahora se preguntan cómo reemplazarlo. Ahora no existe tal arma que pueda detener a Zircon, cree el experto. Los misiles estadounidenses SM-3 y SM-6 que pueden interceptar objetivos balísticos, incluidos los que están fuera de la atmósfera, no tienen poder sobre las armas hipersónicas rusas, dijo Leonkov. Derribar un Zircon requeriría al menos 10 de los últimos misiles estadounidenses. Zircones servirán a la Armada rusa. Los misiles están destinados a los últimos barcos equipados con un lanzador universal, desde el cual se lanzan los misiles de crucero Granit, Onyxicalib, así como a los submarinos. Es posible utilizar las últimas armas en tierra. Para esto hay complejos de la Guardia Costera, dijo Leonkov. Según la tradición, cuando hacemos complejos antibuque, se entiende que se crearán en la versión terrestre, explicó la fuente de la publicación. El Ministerio de Defensa ruso anunció la finalización exitosa de las pruebas del misil hipersónico Zircon el 26 de julio. Los lanzamientos de pruebas se llevaron a cabo desde la fragata Almirante Gorshkov. Las primeras pruebas de hipersonidos comenzaron en diciembre pasado. Durante 2020, el complejo se probará desde buques de superficie del Proyecto 22.350 y submarinos nucleares multipropósito del Proyecto 885-M. Está previsto poner el misil en tren en servicio en 2021-2022. La superioridad del sistema de defensa aérea ruso S-500 sobre los sistemas de misiles de Estados Unidos. Los expertos chinos apreciaron mucho el sistema de misiles antiaéreos ruso S-500, que superó el sistema estadounidense TAAD en todos los aspectos. Esta declaración fue hecha por el experto militar Jenjenly Satanovsky, según él, recientemente hubo noticias de China, que dijeron que el sistema de misiles antiaéreos ruso S-500 fue calificado por expertos chinos mucho más alto que el sistema antimisiles móvil terrestre estadounidense TAAD. Satanovsky considera que la declaración de los especialistas chinos es un gran logro. Señaló que si el ejército ruso adopta el complejo S-500, significará que Moscú ha superado con creces los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses. Además, Satanovsky habló sobre el sistema de misiles ferroviarios de combate soviéticos con el misil Mologets, que fue dado de baja en 2005 bajo el Tratado Star II. El experto dijo que hoy se está creando en Rusia un análogo de este sistema llamado Balbucin. El Tratado Star III no prohíbe la creación de nuevos sistemas de misiles de este tipo. Es un tren que parece indistinguible de un tren de carga regular. Sus vagones llevan tres misiles balísticos intercontinentales con 30 ojivas con un rendimiento de 550 kilotones cada una. Entre otras cosas, hay noticias muy positivas de que el sistema Balbucin está casi listo y se está probando. Teníamos tal sistema en la época soviética. Estos son misiles balísticos estratégicos que viajan por todo el país en trenes. Por ejemplo, existe un tren de carga de este tipo en Rusia, pero nadie sabe dónde está. Este es un sistema de misiles que, en caso de una guerra mundial, puede atacar a un enemigo potencial. No importa en absoluto cuánto daño se te hizo, qué te alcanzó y qué sistemas fueron desactivados por el enemigo. Con una probabilidad del 100%, se lanzará un golpe de represalia desde puntos desconocidos, dijo. Además, Sakhanovsky elogió el complejo militar industrial de la Federación Rusa por el hecho de que habían logrado crear un complejo que, en caso de una amenaza de guerra nuclear, podría ingresar a las rutas de patrulla y fusionarse con el flujo de otros trenes. Unos minutos después del comando para comenzar a preparar el lanzamiento, Balbucin está listo para usar. Esto es muy correcto y cierto, ya que la retirada de nuestros socios de todos los acuerdos para limitar las restricciones estratégicas es inevitable. No estamos revelando ningún secreto estratégico ahora, pero digamos que en la época soviética había un problema principal con el sistema tipo Balbucin. Los misiles tenían un tamaño mayor que un carro. Y esto interfirió en gran medida con el disfraz. Pero hoy en día, los cohetes ligeros permiten mejorar significativamente este sistema. Mis felicitaciones a nuestra industria de defensa, resumió. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.